Muy bien amigos, lo ofrecido. Está con nosotros en esta mesa y le agradecemos por supuesto por esa gentileza la Ministra de Educación, Patricia Salas. Doctora Salas, muy buenas noches. Muchísimas gracias por venir. Muy buenas noches. Unas felices fiestas. Muchas gracias. Que esperemos sea en el inicio de un segundo año muy importante. Ministra, yo quisiera en primer lugar preguntarle. Mire, todos esperábamos ayer el anuncio del aumento para los maestros. Ustedes ya han pasado varias semanas de huelga magisterial, pero el anuncio no se concretó y se postergó para más adelante con la presentación de un proyecto de ley. ¿Por qué no se concretó? No, el anuncio se ha concretado. El presidente ha hecho con claridad. Hay aumento y hay aumento para todos los maestros. Eso ya está listo. No se puede decir en un mensaje presidencial los detalles de cómo, cuánto, todo, porque no es un aumento flat, sino es un aumento que tiene una escala que va a implicar mejor a los maestros con diferencias en función de su horario, del nivel de dificultad, si son rurales, no rurales, en qué escala están, etc. Y el proyecto de ley es lo que nos permite hacer las habilitaciones presupuestales. En primer lugar, la ley de presupuesto ya está dada. Como todos sabemos, en la ley de presupuesto de este año no estaba previsto el aumento. Entonces hay que modificar eso. Y con eso también nos permite plantear un conjunto de elementos que, le dice al maestro, nosotros nos comprometemos con usted los maestros, va a haber un aumento para todos ustedes, de tal manera que sea una cosa absolutamente inclusiva. Pero a la vez vamos a ordenarnos entre todos y establecer reglas claras sobre las cuales vamos a relacionarnos el magisterio y el Estado peruano. ¿Cuáles son los rangos? Usted ha dicho van a ser diferenciados. ¿Cuáles son los rangos? ¿En dónde empieza? ¿Cuál es la cantidad más alta de aumento? Esos son tipitas que todavía me voy a reservar porque la próxima semana que saquemos ya la ley en el Consejo de Ministros queda todo totalmente claro. Pero les aseguro a los maestros, primero, que lo van a ver bien. Y en segundo lugar, que lo que vamos a hacer es un ordenamiento de su remuneración. ¿En base a qué se van a dar los aumentos específicamente? A eso voy. Todos sabemos que nosotros tenemos a nuestros docentes divididos en dos leyes magisteriales, la ley de carrera pública y la ley del profesorado. La ley de carrera pública establece tres o cuatro razones por las cuales se les paga los maestros. La ley del profesorado tiene 117 conceptos remunerativos. Y lo que ha hecho es destruir el concepto por el cual se le paga al docente, ya que son bonos que han ido agregándose. La ley del profesorado se refiere a usted. Sí, de tal manera que ya a ciencia cierta no se sabe por qué se pagan los maestros. Y los maestros en la boleta ya solo ven el total. Entonces, ahí hay un reordenamiento. Entonces, al maestro se le paga por seis conceptos. Dentro de su remuneración principal están las labores principales del maestro. El planificar para el año escolar, la preparación de sus clases, el desarrollo de sus clases, la evaluación de sus estudiantes, la coordinación en la escuela y la coordinación con los padres y la comunidad. Entonces, ¿en qué consiste la labor docente? Son estos seis grandes conceptos que están englobados en la remuneración principal. Ya no tenemos cositas sueltas que lo que hacen es desorientar a los maestros y hacer imposible de administrar bien el conjunto de lo que es las planillas. Y, en segundo lugar, tenemos lo que son las asignaciones por grado de dificultad. Algunas, por la ubicación, si son rurales, urbanas, de frontera o BRAE, tienen bonificaciones adicionales. A ellas se pueden sumar, cuando el caso lo medita, si las escuelas son unidocentes o multigrado o interculturales bilingües, que es otro grado de dificultad. Y luego tenemos el tema de los cargos. Hay asignaciones si es que los docentes tienen cargos directivos, es decir, son directores, coordinadores, subdirectores dentro de la escuela, pero también si son, por ejemplo, especialistas pedagógicos de las UGELs o son directores de UGELs. Entonces, ahí estamos abriendo un elemento importante en la escala de la remuneración docente. Y lo último que tenemos son lo que llamamos las bonificaciones ya más ocasionales, que tienen que ver con casos fortuitos donde se les paga una bonificación por luto, o sepelio, cuando muere el esposo, la esposa o los hijos de los maestros o maestras, y una bonificación por tiempos de servicios. ¿Todo ese esquema se va a mantener? Este es el esquema nuevo. La parte de las bonificaciones, algunas ya estaban, pero lo nuevo en realidad es cómo integramos una remuneración principal con los conceptos centrales, en donde los maestros saben qué esperamos de ellos y nosotros como sociedad sabemos qué esperamos de los maestros. Ahora, ¿esto implica entonces que los de la carrera pública magisterial y los de la ley del profesorado van a ganar por estos conceptos? Claro. La idea es que es una ley integradora. Unificadora. Del conjunto de los docentes. Así es. Es incluyente. Nos incluye a todos los docentes y por eso a todos los docentes les va a corresponder un aumento de su remuneración. ¿Del 30%? Es, como le digo, la escala es variada en función de... Pero digamos, ¿en promedio 30%? La escala es variada en función del número de horas, si son primaria, secundaria o no, si tienen cargo o no tienen cargo. Pero nos dijeron que empezaba en 10% y terminaba en 30%, ¿es verdad? Les dijeron muchas cosas. ¿Y no nos puede usted confirmar si es cierto o no? En este momento no. ¿No? Una semana más de espera. Una semana de espera. ¿Qué es por lo que se caracteriza este gobierno? Hacernos esperar. Pero hacer las cosas en serio, ¿no? Y ordenadamente. Pero usted me dice que ya lo tienen. Es verdad que los hemos hecho esperar un poco, pero lo que estamos garantizando, en primer lugar, es una ley ordenada que nos beneficia a todos porque sabemos las reglas claras. A los maestros saben qué es lo que tienen y lo que no tienen y el Estado también. Pero una cosa más importante, una ley financiada. Porque tenemos asegurado el financiamiento ya para empezar a operar, a ejecutar este aumento durante este año y también en la previsión del presupuesto del próximo año. O sea, ¿eso ya está aprobado por el MEF? Por supuesto. Ministra, esta unificación, o por lo menos esta estandarización, va a responder a una nueva ley. Se dice que es la de desarrollo docente. Así es. ¿Esta ley de desarrollo docente va a reemplazar a la carrera pública magisterial? En realidad la va a mejorar, ¿no? Porque los principios básicos... Pero va a desaparecer la ley de la carrera pública magisterial. Lo que pretendemos en esta lógica de ordenamiento es que no tengamos muchas normas por las cuales la gobernanza de lo que es el magisterio peruano sea una cosa inmanejable. Los países en donde hay más de un régimen laboral para los docentes tienen problemas serios como los tenemos nosotros también y están buscando tener un solo régimen que es lo que nosotros queremos hacer. Entonces la ley de desarrollo docente va a reemplazar a la ley de la carrera pública magisterial y a la ley del profesorado. Nosotros esperamos que sí. Ahora, recordamos que la ley de carrera pública magisterial no podía derogar la ley de magisterio porque no tenía comprendidos todos los temas. Había varios temas que no estaban comprendidos. Es más, la ley de carrera pública es una ley que modifica la ley del profesorado solamente en la parte de carrera pública. Había varios temas que no estaban normados en la ley de carrera pública. Pero para nosotros es muy importante poner a salvo algunas cosas. Primero, para nosotros esta ley viene de un debate de hace 10 años. No es una ley que nosotros sacamos debajo de la manga ni que nos inventamos creativamente entre cuatro, sino que recoge el debate de 10 años. Desde el 2001 estamos debatiendo cuáles son o deben ser los términos y las formas en que el país tiene o debe relacionarse con los docentes. Eso tuvo su culminación en un debate que organizó el Consejo Nacional de Educación y el Acuerdo Nacional y que finalizó con la aprobación de la ley en los primeros años del gobierno del doctor García. Entonces, el esfuerzo de incorporación a esa ley lamentablemente no ha sido totalmente en los términos que se esperaba. Ese es un tema que podemos conversar. Me parece que la fórmula en la cual se pidió la incorporación fue una fórmula que no estimulaba a los maestros. De 300 mil maestros, solo se pasaron 25 mil. A Carrara tiene 55 mil porque hubo nuevos nombramientos. Entonces, los nuevos nombramientos entraron ahí, de hecho. Entonces, si nosotros seguíamos en la fórmula de incorporación que tenía la anterior ley de carrera pública, en 20 años íbamos a llegar al 100% y eso nos parecía que no estaba bien porque los principios de meritocracia, la evaluación como instrumento y la carrera en sí misma como estímulo para que los profes sean mejores, son principios que a nosotros nos parecen importantes y por los cuales hemos debatido en el país y hemos consensuado que esos deben ser. Un elemento importante, la ley de carrera pública tiene cinco escalas para ascender. Como estaba puesta a los 45 años o 50 máximo, un profesor podría llegar a la quinta escala. Entonces, el efecto estimulante de seguirse preparando porque uno puede seguir ascendiendo y con el ascenso tener mejor remuneración, desaparecía a esa edad cuando el maestro tiene 15 o 20 años más de vida laboral. Nosotros estamos agregando tres escalas más al proceso de ascenso. ¿Que llegan hasta qué edad? Para que puedan llegar hasta el final de su vida laboral. ¿65 años? Claro, que es lo que actualmente se establece como la fecha de jubilación. ¿La ley de la carrera pública magistral para usted era una norma incompleta? Perfectible y aprovechamos para mejorarla en esos temas. Pero mantiene la ley, o mejor se lo pregunto al revés, ¿cuáles son las vigas centrales de esta nueva ley de desarrollo docente? Primero, ser un instrumento estimulante para que los maestros estén permanentemente mejorando. Segundo, ese instrumento de mejora son los méritos y el buen desempeño del maestro en sus hablas. O sea, ¿la meritocracia y el aumento según el desempeño del maestro se va a mantener? Se mantiene, se sostiene y lo apostamos. ¿Tercero? En tercer lugar, la evaluación como un instrumento importante para establecer esos méritos. ¿Evaluación por examen o en aula? Las tres. Me falta una. Le falta una. Examen, examen de conocimientos, que tiene dos tipos de conocimientos. El conocimiento de la disciplina, la matemática, la física, digamos, etc. Y el conocimiento de la pedagogía. El maestro tiene que saber las dos cosas. El desempeño en el aula, que es qué hace el maestro. Lo primero, ¿qué sabe el maestro? Lo segundo, ¿cómo aplica lo que sabe? Y lo tercero, ¿cómo se esfuerza para saber? Que es los méritos. ¿A cuántos cursos asistió? ¿Qué trabajos adicionales hubo? ¿Fue un profesor innovador o innovador? Entonces, son tres áreas. Los conocimientos, su desempeño en el aula y sus méritos. Sus ganas de aprender. Y también, por supuesto, también estarán los deméritos que se restarán en el puntaje final, ¿no es cierto? Entonces, la evaluación se completa un poco más, de tal manera que se trabaje. Y la otra es que... Estábamos entonces en qué era mayor desarrollo de la ley, vigas principales, la meritocracia, ¿y de ahí qué viene? En la evaluación, y que es una carrera que contiene estímulo en el conjunto de la vida profesional del docente. ¿Quién va a desaparecer también la ley del profesorado entonces? Desaparecen las dos, nos quedamos con una sola norma, ¿a la cual se acogen los 350 mil maestros? Sí. Sí. Muy bien. ¿Esa norma incorpora iniciativas del SUTE? Incorpora las iniciativas del debate nacional. Aquellas en las que el SUTE entra en una línea de consenso en buena hora. Lo que hay que discutir se puede seguir discutiendo. De todas maneras, vamos a tener un tramo de discusión sobre este tema. Pero lo que haya que discutir, se discutirá. Vamos a ir a una pausa, ministra. Le pido, por favor, y de ahí volvemos para continuar esta conversación. Solo una cosa. Dígame usted. En el magisterio, si bien el SUTE es un actor importante en el debate sobre, en este caso, políticas magisteriales, también hay otros grupos magisteriales que han propuesto cosas muy importantes para las leyes carreras. Esperemos que efectivamente haya sido así. Y conversaremos también sobre lo que se viene en términos de la educación, propiamente, ya no solamente el maestro. Por ejemplo, los directores tendrán autonomía en sus colegios para contratar maestros, para mejorar su desarrollo, se lo preguntamos al regreso. Estamos con la ministra de Educación. Ya nos dio una noticia importantísima. Desaparece en la ley de la carrera pública magisterial y la ley del profesorado. Nos quedamos solo con la ley de desarrollo docente. Regresamos.